Y yo a ti, mi alma, de verdad, cariño mío, de verdad. Bueno, gracias por estos aplausos tan efusivos que nos habéis dado. La canción que vamos a cantar a continuación está dedicada a una persona muy especial, a mi amada Pepi. La Pepi es una persona que ha conseguido llenarme la barriga de mariposas. Y para llenarme a mí la barriga de mariposas, ya ha tenido que echar mariposas. Pero que eches mariposas para mojar algo de mí. Y ya ha puesto un poquito de pan también, una cosita liviana. La Pepi es mi compañera, mi amiga, mi confidente. Y esta canción lleva por título Pepi Woman. Yo tenía actuación en una feria. Era una noche clara de febrero. Antes de salir de Cádiz me detuve para contemplar la luna del freidor de los gallegos. Aquella febrera llegaba fuego en la piel. Había magia en esa música tan romántica que salía de los concejones. Ahí fue cuando yo te vi y tú me hiciste así. Me fui para ti y me doy cuenta que es que tú tienes un chis nervioso. ¡Qué carajo! Pero el deseo surgió y agarradito los dos nos fuimos al cine y aprovechando la oscuridad y corriendo a suelta nuestros deseos. Y mientras a ti te ponía el dedo de pie, a mí también se me iba poniendo algo de pie y no era dedo. Cuando pienso en ti yo ni desayuno ni almuerzo ni meriendo por la tarde cuando pienso en ti yo es que ya ni cero. Y luego por la noche no duermo porque estoy muerto hambre. Somos cómodos niños, rebosantes de cariño que aprovechan los momentos para más se a escondida. Tú eres la mujer que ha conseguido con tu encanto devolverme la alegría. Vaya es de homenaje con tu alma, pa' mi querida.